y si os digo que el café de hoy a lo mejor nos delata y claro me vais a decir pero qué estás hablando mira llevo hablando cinco minutos con la ponente de hoy con la profesional que nos va a abrir los ojos y tengo la sensación ya de que vamos a tener que agarrarnos a la silla porque entre que nuestra firma nuestras formas de preguntar y demás pueden conseguir aclarar desde asesinatos crímenes y demás yo creo que nos lo tiene que contar ella porque la experta en lingüística lo es de hecho ella es doctora en ciencias del lenguaje y perito en lingüística forense que ahora nos contarán poco qué es porque la verdad es que yo ando perdida directora de laboratorio secu de lingüista forense y autora de un libro que acaba de salir vamos que le tenéis calentito calentito que se llama atrapados por la lengua de la luz yo ya tengo muchísimas ganas de que nos cuente porque entre que me ha hablado de un congreso de enfermería de cuidados paliativos y de poder ver cómo saber si meter un virus o no que sea un problema dentro de internet estás conmigo que te tienes que quedar al café para escuchar a seila que era muy buena seila hola buenas tardes más puesto ya está nerviosa primero que es lingüista forense porque claro yo aquí simplemente escuché anita kufari el decir bueno una profesional como la copa un pino tienes que llevártela al café y yo lo que dice anita dicho y hecho y por eso estás aquí pero de lingüista forense y demás no tengo ni idea muy bien pues yo creo que lo primero no sería explicar un poquito qué es la lingüística forense no la lingüística forense es aquella disciplina que se encarga de analizar nuestra lengua en todos los contextos de la vida diaria desde textos escritos a textos orales es decir grabaciones mensajes de whatsapp de voz etcétera y lo que nosotros hacemos es sacar conclusiones según utilizas la lengua que podemos decir por ejemplo pues podríamos decir quién hay detrás de ese mensaje podemos hacer lo que llamamos nosotros un perfil lingüístico pues el sexo la edad la profesión porque obviamente depende de cómo utilizamos el lenguaje también podremos saber qué profesión hay detrás no y te preguntarás cómo lo podemos saber porque a veces pues si no estás hablando de tu día a día no porque puedes decir bueno bueno claro si estás explicando en ese mensaje que te ha pasado hoy no y que te ha pasado en el trabajo pues obviamente lo sabremos no aunque no estemos hablando de nuestro día a día o explicando contenidos directos sobre nuestro trabajo lo podemos saber porque el vocabulario que utilizamos va a estar en función de el vocabulario que utilizamos en nuestro día a día y obviamente la mayoría de nosotros que estamos trabajando pasamos la mayor parte del día o durmiendo o trabajando no y por lo tanto el vocabulario que utilizamos en nuestro puesto de trabajo también se ve contagiado no en el resto contagia digamos al resto de nuestras partes de la vida cotidiana estaba pensando yo que suelen decir los clientes que tengo como una bola mágica de cristal y me llaman un poco bruja porque yo cuando hablo con una persona al ratito sé exactamente cómo es su erótica cómo su relación de pareja cómo lleva toda la trastienda y a veces les digo mira si quisiera puede saber si la chupas o no pero trato de no mirar y tengo la sensación de que a ti te tiene que pasar exactamente con lo mismo pero sabiendo todo eso que me estás contando de hecho hoy creo que va a ser un café entre dos brujas y esto va a ser no me va a dar miedo por mi vocabulario que use ya me cuentas luego si quieres a pedir comité qué cosas has visto en ello pero claro tú cuando conoces a una persona sólo como habla y demás puedes tener muchísima información más de la que quiere posiblemente la otra parte y con ello me imagino que se puede jugar tentar saber qué te está diciendo si es verdad si es mentira todo un poco relacionado y lo que lo que pasa a ver esto hay un poco de deformación profesional a veces no se puede evitar cuando es alguien muy curioso pero es verdad que mi día a día no lo voy haciendo es así no me pagan no lo hago pero no a ver es verdad que a veces son cosas inevitables decir hay pues que bien que habla esta persona no hace buena adicción bueno puntos curiosos no porque pronuncia esta palabra de esta forma por cotrizado esto pero digamos que serían puntos muy curiosos o cuando realmente lo quiero hacer porque me interesa por algún tema pero la vida diaria de normal no lo hago lo prometo lo prometo la gente puede hablar con tranquilidad conmigo pero ahora a veces es inevitable no por ejemplo antes de ayer sí antes de ayer fue que salió caso de cifuentes no por las noticias y tal y estaban interrogando a los testigos y claro es que es inevitable fijarte claro ahí sí que me sale no el bueno lo inevitable no de analizar y decir estos dos testigos no sabes de qué va el caso cifuentes es un tema de un tcm desaparecido vale pues un tcm desaparecido es lo que suele pasar mucho a los políticos últimamente no que desaparecen se plagian bueno estas cosas y en este caso hay dos profesoras que se han visto involucradas en el caso y que han tenido que testificar sobre qué sucedió la mañana en que se intercambiaban mensajes de dónde estaba ese tcm no y hay dos versiones muy contradictorias entre ellas y es verdad que una de las testigo no es igual pues aparecen marcadores que nosotros llamamos que evidencia pues que su discurso la forma no lo que está diciendo pues parece ser veraz y en la otra testigo sí que es verdad que hay variables que nosotros decimos que aparecen más cuando la persona pues no está diciendo toda la verdad eso significa que entiendo que si van a contratar alguien como ti una de las acciones puede ser ir a un juicio incluso el abogado defensor para ver exactamente en qué puede estar fallando o que no y que tú estés ahí situada simplemente disfrutando de la escucha entendiendo lo que sucede diciéndole a otro mira a ver esto que estas variables que está diciendo por aquí podrían no serlo exactamente se puede hacer un dictamen pues determinando la veracidad digamos de la de lo que se está diciendo o también asesorar a alguna de las partes sobre qué preguntas se deben de bueno de volver a retomar qué preguntas son más interesantes que se le quiere volver a preguntar bueno cómo se le debe de preguntar porque claro esto es muy interesante a todo el mundo no se le debe de preguntar igual porque hay personas que conocen más el lenguaje no las estrategias para disimular en cierto modo o llevar hacia su terreno no eso de es que me gira la tortilla no muchas veces hay personas que dicen que es fantástico girando la tortilla pues a estas personas les tenemos que preguntar de forma distinta mientras que una persona pues que sea más inocentona tal no pues le podemos preguntar de otra forma de hecho se me ha venido a la cabeza el silencio de los corderos no puede porque me he imaginado que las preguntas a lo mejor que hay que hacerle a un personaje así tienen que ser totalmente distintas nosotros por ejemplo hablamos mucho de lo que sean las preguntas abiertas y las preguntas cerradas no en este tipo de cuestiones las preguntas abiertas son aquellas que tú haces para obtener una descripción de los hechos o de una persona no por ejemplo qué hiciste ayer esto sería una pregunta abierta y aquí la persona tiene total libertad de explicarte lo que quiera esto puede ser bueno o puede ser malo dependiendo no y después tendríamos las preguntas cerradas que serían aquellas preguntas que son sí o no ayer estuviste en el bar a las siete sí o no cuidado con estas preguntas porque también yo en esta pregunta que te acabo de hacer de estuviste ayer en el bar a las siete yo estoy infiriendo que tú en algún momento estuviste en el bar y yo ahí no te estoy contestando a la pregunta sobre el bar te estoy contestando si estuve a las siete este es otro tipo de preguntas maliciosas podemos decir que podemos aprovechar yo imagino que tú ves el comportamiento si de repente porque si no te contestaría la persona es que yo no estoy en el bar en ningún momento no es que a lo mejor la respuesta es totalmente distinta tú estás dando por supuesto algo que está sucediendo mira me han parecido esas preguntas como cuando de repente en parejas en la clínica le dicen las mujeres no sé si llevan esta especialidad de lingüista tú estuviste en tal sitio no en tal momento y entonces es como no 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 pero no rebate justamente lo que tú estás contando de en ese sitio si te apoyas a estar o has hablado con fulanita o has mandado un mensaje exactamente la respuesta tiene mucha información tanto por cómo la niega si la niega y qué información extra se está ofreciendo no a veces también la el desafío no que se hace muchas veces las personas que ocultan la verdad o intentan ocultar la verdad suelen ser más desafiantes no esto por ejemplo se ve en una de las testigos en que no respetan por ejemplo el turno de palabra generalmente en un difícil las personas que no están acostumbradas lo que hacen es respetar mucho los turnos de palabra lo que se le dice el juez no incluso no diríamos que tienen miedo pero suelen no no empezar ellos a dar un discurso antes de que se les pregunte no y en este caso una de las testigos pues sí que lo hace mucho y eso también es un comportamiento que se observa mucho porque a mí me interesa mucho el tema de los infanticidas las personas que han matado bueno me interesan bueno a nivel académico vamos a decirlo cómo se comportan no este tipo de bueno de criminales no los infanticidas son aquellos que han matado pues así a hijos o personas familiares cercanas que sean menores y es uno de los comportamientos que tienen es el desafío primero trabajan como un papel muy de víctima la sociedad me ha hecho así yo no lo quería hacer pero hay momentos en el que les sale no esa bueno esa naturaleza digamos criminal no y no pueden evitar pues y tuvimos a deponer no los instintos por la conoces a paz velasco que vino a dar aquí una clase en la universidad que la conozco y entonces nos puso la imagen que es lo que estás diciendo tú ahora de josé bretón desde el punto de vista como criminóloga no como criminalista también como decía pues para poder entender la ciencia el cerebro y demás claro nunca le había dado yo mucha percepción pero claro cuando te cuenta fíjate en cómo está mirando cómo está utilizando el gesto demás dices la madre que le parió y la sensación que te urde claro yo me estoy pensando ahora si tú escuchas un caso de estos en los que tú a lo mejor no tienes una actuación directa no sabes si existe esa persona llamas a puerta fría y le dices al abogado defensor que está a lo mejor o justamente al contrario para defender oye mira sé que te va a parecer muy extraño pero mira en juicio que me está llamando la atención pero en la forma de eso creo que podríais utilizar no sé si te lo has planteado se llama a las puertas para ofrecerse porque claro esto que me estás contando yo no sabía ni que existía que a lo mejor hay gente muy lista que sí pero yo no lo había valorado en ningún momento y es como es que esto te da mucho campo de actuación y no 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 lo nunca me he ofrecido normalmente generalmente tienen que ser ellos los que te los que te pidan como 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 petición no lo he hecho nunca no me lo he planteado tampoco tengo mucho trabajo y generalmente pues ya con lo que tengo no no puedo dar más no y sí que lo hago después muchas veces pero a posteriori para investigaciones a académicas no y bueno en el caso de que les pueda servir en algún momento siempre lo pongo a disposición de ellos pero no no lo he hecho nunca es verdad que sí que a veces actúo de forma gratuita muchas veces pues hay personas que no se pueden pagar digamos la pericial y nos llegan al laboratorio y bueno en forma de forma pro bono que se dice no por el bien dependiendo del tipo de casos pues porque hay muchísimas víctimas por la crueldad menores y tal pues se hace ningún tipo de problema por ello pero pero no claro es que piensa que es que podríamos participar en tantas cosas tantas porque ahora estamos hablando de crímenes digamos de sangre no podríamos hablar pero es que esto es nuestro día a día por ejemplo te despiden del trabajo y dices no no es que este despido ha sido pues por acoso laboral no mi jefe me estaba acosando me estaba hablando mal durante mucho tiempo pues esto lo podemos también analizar es decir haya acoso verbal en todos los correos que te ha mandado en todos los whatsapps o no eso constituye un acoso o no o por ejemplo es que el contrato que me hizo pues había una cláusula ambigua esto también lo podemos analizar es decir el lenguaje claro es que el lenguaje está presente en todas las comunicaciones no y por lo tanto es que hay mucho margen de actuación de hecho yo estaba pensando que claro con todo este tipo de información yo lo primero que me ha ido a la cabeza es esta chica dormida tranquila la situación de lo que puede suceder y demás porque me estabas diciendo que la parte de infanticidos como que te llama la atención desde el punto de vista científico que me imagino que será para entender ese tipo de pensamiento o porque se hace ese tipo de lenguaje y demás para poder traducirlo pero es que incluso en el trabajo es probable que veas bastantes psicopatas sociales en eso que acabas de decir de acoso y demás puedes ver una psicopatía incluso que tú debidas de estar en relaciones laborales no sabes o alguien como tú diciendo espera el último filtro antes de que pases aquí a que nuestra empresa pueda tener algún problema yo durante un ratito hablada de lo que quieras no sabes que que podría ser que a lo mejor es que así fallaríamos bastante menos claro en el día a día bueno esto yo creo que no eso lo sucede en la lingüística forense sino la mayoría de las ciencias forense no pues el científico tiene que ser consciente de cuál es su límite no si en ese caso va a poder participar o no porque le puede afectar pues la salud mental vamos a decirlo así no el bienestar si realmente le interesa pues por ejemplo porque va a ser un caso muy mediático y te interesa no te interesa involucrarte hay muchísimos factores hay muchísimos factores que uno tiene que tener en cuenta y que es una parte más de la palabra forense no sólo somos lingüistas sino que tenemos que ser forense porque esto por ejemplo el día a día de nuestro trabajo pues una cosa muy importante que tienes que saber bueno con la que tienes que saber manejar no saber cuál es tu límite hasta dónde por qué porque sí porque no es justificada eso es muy importante pero si generalmente duermo bien puede haber casos que de repente no hayan sido resueltos porque se ha quedado un poco cerrado que cuando ves que no tienes ningún tipo de escapatoria pides una figura como la vuestra como para seguir a ver si hay algo que se les haya pasado a alguien si generalmente cuando nos llegan las primeras cuando es la primera vez que esa persona nos contacta suele ser porque sobre todo en investigaciones así criminales porque no tienen nada más es decir entonces alguien acaba planteándose hay quizás no es de la lengua no y entonces nos llegan a encontrar pero si generalmente lo que sucede por ejemplo trabajamos pues con unidades de delitos sin resolver no crimen sin resolver y tal y muchas veces es por esto no porque se han quedado atascados no hay nada más no hay ninguna evidencia que pueda seguir el hilo y entonces se ponen en contacto con nosotros pues para que analizamos por los mensajes de texto que tienen de los delincuentes o alguna grabación por ejemplo al 112 que está haciendo una denuncia y a partir de ahí pues podemos sacar información otros colegas quizás de otras ciencias forenses por ejemplo colaboramos mucho con peritos informáticos que bueno las evidencias informáticas no permiten llegar más allá porque han utilizado por ejemplo una red de anonimato tipo tor y no pueden saber nada más pero a través del análisis del lenguaje porque eso sí que lo hacen los delincuentes pues podemos saber un poquito más y a partir de ahí estirar del hilo y volver a retomar no otro tipo de actuaciones si alguno te estuviera escuchando ahora diría quieto no digas ninguna palabra ni la escribas me veo utilizando emoticonos los emoticonos también informarían mucho de quién es esa persona y podríais saber cosas por supuesto los emoticonos y los silencios es decir tan importante es lo que digas como lo que no digas sí sí los emoticonos de hecho se han llevado a juicio yo en españa no conozco ningún caso directamente que sea solo el emoticono pero en inglaterra por ejemplo y es uno de los casos que explico en en el libro ahí sí que hubo varios casos en los que se utilizaban los emoticonos tanto para determinar si esa frase con ese emoticono que era una pistola recuerdo podía ser constituir una amenaza o no o sea es decir una amenaza directa te voy a matar no o si por ejemplo también se utilizó para hacer una sentencia no sé conocéis esto del lenguaje sencillo muchas veces o ahora hay un movimiento hace ya bastante daños que trabaja por utilizar porque en la administración de justicia se utiliza un lenguaje sencillo para que todo el mundo lo pueda entender que tener una sentencia y tú seas capaz de entenderlas en la ayuda del abogado porque al final en la persona que está recibiendo la sentencia la que la va a tener que cumplir por lo tanto es muy importante que se la sentencia para que estos niños a través de un lenguaje muy sencillo entendieran por qué se les alejaba de sus padres y cuando se podrían volver a reencontrar con ellos por lo tanto bueno tiene distintas funciones no es si por ejemplo se utilizase porque claro al decir que se pueden imaginar yo que he trabajado durante muchos años en un hospital yo siempre decía aquí si alguien quiere poner una bomba vamos vamos todos petados porque todas las puertas están abiertas se puede entrar por zona de servicio los que éramos médicos conocíamos miedo hospital de metidas por distintos trajes para poder conseguir cierto recovecos y ir más rápido no si llega de repente una amenaza con un email o un mensaje un sobre y demás se podría llegar a saber si es una amenaza de chulería de así que un poco de bravo de más y tal o que fuera verdad como para decir chicos esto es una alerta importantísima por favor desalojar todo un hospital sí por supuesto a través del lenguaje se hacen análisis de hecho el fbi tiene una unidad especialista sólo en esto que se dedica a analizar las amenazas desde el punto de vista lingüístico y desde otros puntos de vista también criminalístico etcétera pero la lingüística sería una de ellas y lo que permite eso a través de analizar el lenguaje es determinar si esa amenaza es posible que se cumpla o no cuidado con esto porque también tenemos un nivel de amenaza es decir no es una respuesta clara sí o no sino en este momento en el que ha escrito esto según esto no puede cumplirlo pero claro no se puede saber si esa persona lo va a cumplir o no porque porque puede pasar cualquier una cualquier cosa sobre todo esta persona pues tiene algún tipo de enfermedad mental o lo que sea que detone ese cumplimiento de la amenaza aunque en un principio no quería hacerlo también se tiene que decir eso también sucede por ejemplo pues yo que sé con amenazas a personas concretas amenazas de secuestro amenazas de cometer algún delito es decir en este momento no pero eso no quiere decir que esta persona después lo cometa si hay algún tipo de cambio incluso claro me imagino que si se puede ver por el tipo de lenguaje qué tipo de personalidad profesionalidad y demás tiene esa esa persona tú puedes decir en este momento no pero dado el perfil pues yo que sé pues es un poquito más obsesivo tiene un perfil x es fácil que en ese momento no pero ojo cuidado que me lo estoy planteando porque en los casos que yo veo de temas de violación y temas de malos tratos y demás si ese perfil se podía haber adelantado con esa situación y es que me estoy acordando de un caso que yo estaba en urgencias y viene una chica muy joven violada que creo por lo que tú estás contando que se podría haber previsto si alguien hubiera oído algo así porque fue un poco una conversación de chavalería de es que tú no eres eres un pringado es que tú eres virgen todavía no sé qué y tal y entonces dijo bueno por ahora sí pero no no tardando mucho no y entonces justo esa misma noche provocó pero a lo mejor ese tipo de lenguaje que utilizó ya podríamos haberlo percibido los médicos pueden saber algo así formáis a gente o otros especialistas no para que sepan como vosotros que imagino que eso tiene que llevar la leche de saber pero sí como una intención para si de repente yo no sé pues un paciente que tenga alguna enfermedad mental está amenazando con suicidarse o no si el tipo de lenguaje puede ser utilizado o el tipo de es que de hecho hay muchos estudios en lingüística que justamente tratan de esto no de del análisis por ejemplo de los suicidas es decir asesoramos a bueno no sólo analizamos digamos las cartas cuando nos llega por ejemplo un suicidio determinar si esa carta de despedida pues es real o no es verídica o no la ha hecho esa persona o no sino también analizamos esas cartas para determinar un umbral no como un como 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 un continuo en el que podemos determinar decir bueno las personas que se lo están planteando utilizan este tipo de lenguaje no y las personas que ya vemos que es muy probable que comitan bueno se auto lesión no para cometer la muerte en este caso utilizan este otro tipo de vocabulario por ejemplo las personas en las cartas suicidas se ha visto que utilizan verbos siempre en pasado o en presente y muy pocas veces utilizan un futuro y si lo es en un futuro inmediato eso tiene mucha tiene mucho sentido puesto que no van a hacer planes de futuro cuando ya están previendo no que van a cometer el acto de suicidio el tipo por ejemplo de expresiones que utilizan pues utilizan mucho el yo creía yo pienso no utilizan por ejemplo también un vocabulario muy abstracto muy poco preciso después también hay un tema sobre con qué objetivo no utilizan esa carta pues a veces utilizan pues para dar sus últimas voluntades no quiero que me recordéis así eso también es muy 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 frecuente no como quieren que les recuerde generalmente con una imagen positiva quieren reforzar no esa imagen por tanto sí que hay patrones que nos hacen pensar no que hay bueno que se puede prever en cierto modo este tipo de sucesos y si se utiliza también pues para hacer formaciones a los sanitarios e incluso policías en algunos casos no por ejemplo pues como se les debe de interrogar un testigo cuáles son las pautas no ten cuidado vigila no no es tanto formarlos para que detecten en nuestro o sea como nosotros lo hacemos sino que estén alerta no ante estas señales es que durante ocho años estuve como médico de urgencias en un hospital en palencia no y una de las cosas que me pasó claro cuando tú eres médico de urgencias desea algo muy grave no sé un infarto no me hago el timón cosas así pero cuando hay un paciente psiquiátrico pues hablas con el psiquiatra para que no echan una valoración que entiende mucho más que tú entonces el tío me dijo que se quería suicidar que se había puesto una pistola en la sien y entonces que quería la sentir yo lo comenté y me dijeron bueno seguro que es una llamada de atención le conocemos y tal dejamos a pasar la noche y al día siguiente viene el psiquiatra entro con él y me dice a ver pero por qué quieres llamar la atención vendí yo que estaba en ese proceso y dice no no pero si es verdad y me saca una pistola de una bolsa de compra que yo dije vamos a ver vamos a ver rosa que es lo que no has visto nos podía haber aquí dado un tiro a todos en ese momento entendí que nuestra profesión es de un alto riesgo mucho más elevado de lo que te hacen firmar en ningún contrato pero si le hubieras visto a lo mejor habías visto patrones pero súper poquita cosa nada agresivo y de repente nos saca la pistola que bueno a mí no me entraba ni la respiración claro es que no son nada agresivos con el resto la agresividad la tienen a ellos mismos es decir ellos lo único que quieren es el y muchas veces ellos lo conciben de que su muerte va a ser para el beneficio mejor de todos los que le rodean por lo tanto a veces tampoco lo ven como que ellos están dañando a los demás sino todo lo contrario que les está quitando ese cargo que puede ser la carga que él o ella puede representar pues para su familia que lo están viendo mal y están sufriendo por él cuéntame porque has dicho que a veces ayudáis para que el tipo de preguntas entrevistas que hagáis a la otra persona no distorsione a lo mejor la versión no de una forma consciente sino que la forma de preguntar pueda conseguir desviarlo un poco del camino Sí esto por ejemplo lo podemos hacer pues a los sanitarios por ejemplo pues cuando habéis recibido una persona que ha sido víctima de una agresión en este caso una violación como estabas comentando anteriormente vosotros generalmente sois los primeros que la estáis atendiendo a veces han consumido algún tipo de droga o lo que sea y por lo tanto con vuestras preguntas esto que decíamos antes de preguntas abiertas o cerradas podéis estar introduciendo matices por ejemplo vosotros imaginaros que habéis visto que la natal ¿vale? pues como la han atado la han atado con unas con una cuerda con un pañuelo no lo sé ahora me lo invento claro que vosotros le digáis a esta persona oye que te ataron con una cuerda a lo mejor esta persona no era consciente con que la habían atado ¿vale? pues porque yo que sé estaba drogada y no la había visto si vosotros lo hicisteis con una cuerda generalmente lo que hace la víctima es recoger esa información y vertirla después en la declaración policial por lo tanto podrías preguntar ¿te han atado? punto ¿vale? y ya está no le damos ese tipo de información preguntas abiertas ¿qué te ha sucedido? ¿te encuentras bien? sí, pero no entrar tampoco en demasiado detalle ni ofrecer pistas que a lo mejor esta persona no conoce ¿de acuerdo? te drogaron te bebiste alguna cosa te lo pusieron en el vaso lo vistes cuidado con ese tipo de preguntas porque a lo mejor esta persona dirá ¡ay sí! pues es verdad que bebí dejemos la que sea ella la que reflexione sobre cómo la indujeron ¿no? digamos a ese estado bueno con estupefacientes claro el problema que yo lo estoy viendo al lado contrario es que necesitas preguntar por ejemplo ¿ya en antecedentes personales? pues si consume algún tipo de drogas algún tipo de fármaco algún medicamento ese tipo de preguntas no hay problema claro pero si de repente le preguntas no sé en esto que has dicho de bueno te han metido algo en la bebida y demás pues ya es como muy cercano ¿no? pero si ¿qué has bebido? ¿sabías si había algo más? claro eso ya no lo preguntarías sí esto no hay problema esto no hay problema porque no estás condicionando es decir bueno te metieron una pastilla ¿viste? no es el dar los detalles eso es lo que no se debería o se debería evitar ¿no? y siempre hacer pues preguntas abiertas ¿qué ha sucedido? ¿cómo estás? etcétera pero intentar no hacer preguntas cerradas de sí o no condicionando ofreciendo información etcétera y por supuesto no hacer presuposiciones que esto a mí no es muy importante por ejemplo tuve un caso que a mí la verdad es que me marcó bastante que bueno por otros temas estaba en una comisaría dando una formación sobre cómo interrogar y justamente era una época en la que bueno había bastantes secuestros de menores express después los dejaban libres y en este caso uno de estos menores que había sido liberado pues lo estaban entrevistando ¿no? y el menor decía pues que era una persona que se parecía a Papá Noel era un menor de cuatro años y decía que se parecía a Papá Noel bueno claro todo el mundo dio por hecho que era una persona mayor ¿no? bueno el típico o sea cuando tú te imaginas a Papá Noel ¿qué te imaginas? un tío gordo con barba mayor incluso andando ahí ranqueantes vale pues todo el mundo tenía ese perfil venga vamos a buscar ¿no? un tipo de persona con ese perfil y bueno la búsqueda no daba ningún tipo de resultados y tal bueno y observando me di cuenta de que las preguntas que se estaban haciendo al menor estaban condicionadas ¿no? eran tipo pues pregunta cerrada etcétera y no se le había dado la oportunidad al menor de explicar por qué se parecía a Papá Noel ¿no? como había dicho esa descripción ya no nos habíamos fijado en nada más sino únicamente en esto habíamos la suposición de cómo creíamos en la mente del menor que sería ¿no? y haciéndole las preguntas correctas preguntándole cómo se debía de describir ¿sabes por qué se parecía a Papá Noel? no tenía nada que ver con Papá Noel únicamente porque llevaba un saco era una persona joven de piel morena piel oscura bueno únicamente que llevaba un saco era un mantero de estos típicos que te puedes encontrar era la persona que los estaba sorprendiendo ¿vale? por lo tanto es muy importante saber qué tipo de preguntas se debe de hacer y no sacar conclusiones precipitadas ¿no? inferencias claro conclusiones precipitadas de ahí en la policía ¿no? pero claro en una relación de pareja me imagino que tampoco nunca no, tampoco ahora después de esto voy a analizar muchísimo más todo lo que se dice ¿quién llega a hacer una profesión? ¿cómo puedes tener de repente cuatro o cinco años y cuando te pregunta alguien oye ¿y qué quieres ser de mayor? y entonces tú de repente dices lingüista forense es evidente de hecho a partir de ahora cuando escuchen mis hijos lo van a tener claro ¿cómo se puede llegar a ese concepto? es como que lleva a una cabeza porque me imagino que la curiosidad y la observación seguro pero ¿qué más provoca tener que hacer una especialidad como la tuya? no, obviamente yo cuando era pequeña no sabía ni que existía la lingüística forense y de hecho ya había empezado la carrera cuando realmente descubrí que era la lingüística forense lo vi en un cartel y dije ¡guau! esto es lo mío lengua, derecho ¿no? porque a mí siempre me había encantado pues la investigación la curiosidad no ha siempre sido bueno, muy curiosilla no siempre necesitaba muchas informaciones y en este caso pues llegué a conocer esto la lingüística forense y dije ¡guau! esto es lo mío pero sí lo que se necesita es que seas una persona pues muy observadora que te guste la investigación también muy ética por otra parte ¿no? a mí siempre me había gustado pues mucho la justicia ser juez pero sí son muchos los atributos ¿no? también sé ser muy sistemático muy coherente o sea mucha gente cuando piensa en lingüística forense se piensa que contamos palabras ¿no? o que cogemos un texto y ¡guau! a partir de ahí no lo leemos y lo sacamos todo ¿no? y no totalmente lo contrario es decir también necesitamos la estadística la estadística es una gran bueno no sé si ves aquí lo que tengo aquí detrás ¿no? esto es de un caso que es en el que estoy trabajando es todo números ahí no hay ni una letra ¿eh? no sé si se ve y lo que hacemos y lo que hacemos es muchas veces pues recontar ¿no? cogemos un texto y vamos recontando distintas variables pues cuántas veces por ejemplo utiliza un sujeto cuántas veces dice el yo o no lo dice esto por ejemplo es muy interesante en las declaraciones policiales ¿cuántas veces utiliza este tipo de palabras? ¿cuántas veces utiliza frases repetidas que repite la misma idea? esto por ejemplo es muy interesante para el tema de la verdad ¿no? o cuando quieres enfatizar un discurso también los políticos lo hacen mucho ¿no? cuantas más veces te repiten una cosa más veces te la crees ¿no? aunque a veces sea falsa por ejemplo esto también pasa en las noticias falsas en la desinformación que es otro de nuestros temas ahora actualmente en el que muchas veces pues no solo que se haga una noticia falsa sino que se hagan distintas noticias falsas diciendo información contradictoria al final el único propósito no es que se crean otra cosa sino distraer a la gente ¿no? y que no sepa realmente cuál es la verdad ¿no? por ejemplo o en un caso así muy significativo que ocurrió en el 11M si tú le preguntas a mucha gente aquí en España quién provocó ese atentado mucha gente todavía no lo tiene claro si fue ETA o Polcaeda cuando en el resto del mundo que no es España todo el mundo tiene claro que fue Polcaeda ¿vale? y aquí hubo una confusión de noticias no sé no me voy a atrever a decir si provocadas o no pero bueno digamos que después había unas elecciones aquí es una cosa importante cuando tú ves candidatos presidenciales claro verás perfectamente cuando me entienden bueno no bueno alguna vez dicen la verdad vamos a decirlo así no no es broma pero bueno si se pueden ver estrategias se pueden ver estrategias de hecho ayer estuve bueno estuve haciendo una investigación con una doctoranda que tengo en el que podíamos ver que dentro de cada partido ¿no? hay un tipo de estrategias o un discurso común entre los miembros de cada uno de los grupos políticos uff que interesante todo porque es que además claro espero que cuando hayas tenido pareja haya sido antes de que sabías menos de esto sabiendo con todo esto vamos tú pones en el perfil de Tinder soy lingüista forense y la gente sabe lo que es creo que es imposible ligar pero no por la persona sino por justo lo que te va a decir la persona pues claro si saben lo que es porque no tendrán miedo a que hagas un perfil de ellos y si no lo saben porque si ven forense a lo mejor se piensan que está relacionado con los muertos o sea que si lo tienes complicado yo no lo recomendaría siendo sexóloga te aseguro que tampoco porque piensan que es que les tiene que medir 30 centímetros y que tampoco hay ese tipo de proceso claro ahora hay muchos delitos que son distintos y de hecho mucho por el proceso de las redes te acabo de tirar yo de Tinder pero se escuchó hace yo creo que unos 3 añitos más o menos alguien que ligaba y contactaba con sus víctimas a través de la plataforma y luego les descuartizaba en Zaragoza en un almacén ah sí la traba una mujer ah sí tal se habría distinguido porque en ese caso parece decir quien lo hacía era otra persona pero como que la tenía sometida controlada o algo así para que ya lo llevase ¿se habría visto ese tipo de mensaje si en vez de que sea yo la persona que hable directamente es otra persona que puede estar utilizando porque claro en el fondo tú le has dicho ciertos mensajes de información a la persona que tiene que engañar cautivar enamorar no sé a esa persona como para poder llevarlo sí en este caso se puede ver que hay una manipulación de la persona es decir se le ha dictado o se le han dado unas directrices para que lo haga esto va a dejar un rastro en la forma de que escribe y después la otra persona se van a ver dos rastros como unas ideas en común que va siguiendo un patrón y después también el rastro de la propia persona que está escribiendo si por ejemplo después le dice yo no soy la que ha escrito estos mensajes sí que se podría determinar que ha sido la persona la que lo ha escrito esto también de la manipulación nosotros llamamos manipulación es muy por ejemplo muy interesante en el tema de secuestros que muchas veces pues les hacen formular una carta o un discurso o una grabación y después también en temas de menores que es lo que más se está haciendo actualmente sobre todo después de la pandemia en que hubo muchos casos de violencia de género que no se denunciaron durante el confinamiento pero que después sí han salido después a la luz cuando ya podían cuando no estaban en casa digamos con el agresor o en este caso lo que hacíamos por ejemplo eran algunas denuncias es ver como uno de los progenitores estaba manipulando la imagen del otro progenitor en el menor sí por lo tanto el menor llegaba a ser otra víctima de que pues esa persona estaba hablando mal del otro progenitor pues para que lo dejara de ver para darle una mala imagen un rechazo y veíamos como se plantaba esto no es una cosa decir es que tú tienes que decir esto no se trata no lo hacen así sino lo que hacen es plantar una idea constantemente pues yo que sé no te quiere o mira que mira que como yo te quiero más porque esta persona no duerme contigo yo sí que quiero dormir contigo por ejemplo esto es muy típico en este caso de manipulación en que bueno esta persona pues como quiere que el niño lo quiera muchísimo pues que hacemos le compramos mil juguetes dormimos con él yo te lo doy todo te dejo la tablet te lo dejo todo y mira como la otra persona no te deja nada y te quiere mucho menos o ese tipo de semillitas y después el niño las desarrolla aquí lo que tenemos en cuenta Sheila porque yo tengo de esos clientes no te puedes ni imaginar o sea es gente que está separando yo entiendo que la separación cuando las hacemos en SATA van a ser los pares de esa criatura pero ahora mismo se me vienen a la cabeza cuatro o cinco terapias que llevo ahora en el que podría ser perfectamente esto que tú me estás contando pero ahora de per se la custodia es compartida o sea excepto que demuestres algo esto puede ser un papel suficiente porque a veces el propio cliente o la propia cliente te dice mira es que yo creo que a mi hija la están manipulando con la información que la están dando de mí pero puedes sentir es que es por celos claro como tu hija está más cerca de no sé quién y demás puede suceder así pero esto puede valer aunque el niño sea mayor de 12 años porque claro si es menor de 12 años a veces como que evitan escucharle pero todo esto yo creo que tendría que ser escuchado por lo menos que oyesen como hay porque no te va a expresar igual un niño de 4 o 5 años y a veces se pide un psicólogo pero como tú dices las preguntas pueden ser reconducidas un sí un no consigues obtener información por eso hay uno privado y otro más público ¿tendría más sentido que con niños tan pequeños se valorase esa manipulación desde el principio? sí por supuesto muchas veces nosotros lo que hacemos es la pericial solicitada por uno de los psicólogos uno de los psicólogos dice mira a veces tiene mucha más validez nuestra pericial en estos casos para empezar por ejemplo una denuncia generalmente la madre también ha sido víctima de abuso verbal o algún tipo de malos tratos tampoco físicos a lo mejor pero sí que hay algún tipo de violencia verbal y entonces el hijo o la hija es una víctima más y entonces podemos empezar por allí la denuncia lo que hacemos muchas veces es analizar los correos o los whatsapps que se intercambian entre tu genitor manipulador digamos así y la víctima y también a veces entre los padres entre los mismos padres para ver si efectivamente esas ideas que el padre está transmitiendo a la madre porque generalmente hay un intercambio de correos son expresadas en la mayoría de los casos del mismo modo por el menor y dónde incide en qué incide cuándo lo hace si se tiene que tener en cuenta muchas cosas en el contexto no son casos fáciles son de los más complejos yo diría para analizar pero sí que podemos extraer muchísima información oye y si esto ya lo pasas al día a día de cada uno de nosotros y entonces te lo planteas como para que te avisen de cómo es tu suegra antes de que camisas de once varas se podrá saber exactamente la misma manipulación y ver cómo dependencia emocional tiene la pareja que vas a coger ¿no? sí efectivamente se puede utilizar con esos fines estoy viendo el congreso de sexología y terapia de pareja a tu lado moviéndolo fíjate que he organizado cosas y nunca se me había ocurrido porque de verdad que para mí la imagen era no existente en mi cabeza o sea es que a lo mejor tenéis que darle un poquito más de movimiento de que por lo menos se sepa que existís de ahí el objetivo del libro es decir el libro que porque yo no es el primer libro que escribo pero todos habían sido académicos como doctora pues yo hago investigaciones académicas y bueno los había hecho para otro tipo de públicos y en este caso cuando me propusieron hacer este libro la verdad es que me dio un poco de miedo porque era todo un reto hacer un libro educativo porque me dijeron tiene que ser para el público en general explicar qué haces de tu profesión y bueno la verdad es que agradezco muchísimo que me dieran la oportunidad y confiaran en mí y ese es el objetivo del libro este que saco mañana de hecho dar a todo el mundo o sea que todo el mundo personas como tú que no solo tú o sea es que la mayoría de la gente se le preguntan al 99,9% de la gente no tienen ni idea de qué es la lingüística forense y por lo tanto eso es lo que pretendía en este libro que se tiran una idea rápida de cómo les podemos ayudar pues en casos de divorcio en casos de despidos en casos de qué sé aseguradoras las aseguradoras generalmente cuando te pasa algo intentan utilizar cualquier cláusula para no pagarte lo que te ha pasado aunque tú religiosamente pagas cada mes el seguro de hecho las aseguradoras yo creo que son una de las grandes partes yo creo que no me van a hacer más seguros en la vida como se entera que soy yo la que voy en contra de ellas siempre pero sí, sí en muchísimas cosas del día a día los podemos ayudar bueno, bueno a mí me has abierto yo ya voy a contarle hasta tu número de teléfono te voy a pedir luego el número de teléfono y todo y tal porque esto a mí me puede generar que te dé yo clientes va a ser una comisión no, no, no yo la comisión no necesito yo con que alguna vez me toque un pirado de estos que de vez en cuando me toca y tú puedas conseguir decir mira, está pirado por esto y esto y esto y esto te llevo a juicio las demás cosas me no, yo la comisión no, me parece que es un funcimato de edad pero claro es que ahora mismo estoy pensando ¿por qué no tengo el libro ya yo ese? es que aún no he salido aún no he salido mañana, mañana ¿a qué hora puedo yo leerle? porque ya estoy pensando como esto lo leo a las 10 de la noche cuando me voy a la cama a lo mejor o no, que vas a hacer un run run ahí esto tiene que ser la primera hora ya para que estés el resto del día súper acelerado ¿no? ¿cómo lo definen tus hijos? ¿sabes? ¿cómo explican en el cole? porque te puedo asegurar que cuando mis hijos sean más pequeños les explicaban que su madre era médico lo llevaba bien pero cuando tenía que explicar que era sexóloga tenías que ver la cara de las profes ¿no? ¿cómo explica tu hijo que de repente su madre sea lingüista por ese? bueno, la verdad es que bueno dicen el nombre se lo saben y después dicen que trabaja con la policía ellos siempre dicen que trabaja con la policía y bueno normalmente las profesoras nunca atancaban nunca atancabos ¿no? pero no la verdad es que sí después siempre te lo preguntan siempre hay los padres ay no sabía que te dedicabas a esto o me escuchan ay me ha parecido que hoy te he escuchado en la radio ¿no? a algunos padres siempre me da mucha vergüenza porque la verdad es que me da mucha vergüenza este tipo de cuestiones y no entonces claro cuando te conocen es como wow es muy fascinante ¿no? siempre les interesa muchísimo y bueno y a veces pues les ayudas en algún caso por algunos padres que dicen ay pues conozco a alguien y tal que me pasa esto y tal y bueno pues dispuesta siempre a ayudar es decir si yo tengo una gran vocación por mi trabajo ¿no? y la verdad es que siempre estoy dispuesta a ayudar porque creo que al final la ciencia o los científicos es lo que tendríamos que hacer ¿no? poner el conocimiento científico al abasto de todo el mundo ¿no? yo creo que esto es la principal tarea de un científico estoy pensando que tus hijos van a salir súper súper listos pero ya no porque llevan genética sino porque claro virlar a la madre con las palabras de que no le pillen en un proceso de mentira vamos te van a salir unos fieras van a hacer un arma de doble filo van a hacer un arma de doble filo de hecho ya han hecho alguna cosa curiosa bueno con el tema dialectos y tal porque son bueno tienen dos dialectos digamos del catalán y bueno hay cosas muy curiosas ¿no? y bueno sí claro ya se fijan muchísimo se fijan muchísimo en el tono ¿no? saben cuándo me estoy enfadada de cuándo no que esto en el fondo lo sabemos todos ¿no? cuando tu madre te decía yo por ejemplo tenía un vecino que era muy curioso se llamaba Alejandro y a veces pues estábamos jugando ¿no? porque encima es que jugábamos yo que sé uno vivía en un piso y el otro en el otro piso pero digamos en edificios distintos ¿no? y nos comunicábamos por el balcón y jugábamos al escondido te puedes imaginar los pobres vecinos ¿eh? ¿dónde estoy? imagínate y me acuerdo cuando se me decía Alejandro venga vamos a comer no sé qué y él seguía ¿no? primero era Alejandro después era Alejandro ¿no? ahí sabías que había un cambio de voz que implicaba de que mejor vas a comer ¿no? que si no se va a cambiar contigo mucho 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 y por lo tanto todos tenemos ¿no? creamos un umbral ¿no? con nuestros padres decir bueno ahora ya de verdad no tenemos que hacer caso y ya no podemos jugar más con lo que estamos diciendo ¿no? y nosotros lo que hacemos es llevar ese tipo de intuiciones al plano profesional ¿no? estaba pensando porque una de las profesionales que vino aquí al café es Diana Gutiérrez que ya es comunicadora y ayuda en ese tema de expertise para que la gente se exprese si ella les ayuda ¿pueden modificar esas conductas en su lingüística? ¿o no va a ser aunque les ayude vais a seguir viendo las mismas cosas y no cambia ese tipo de personalidad o ese tipo de carácter? a ver depende de qué tipo de cosas vamos a ver que está entrenado esto por ejemplo nos pasa con los locutores de radio ¿no? sabemos que la persona que está al otro lado del teléfono pues posiblemente tenga una persona pues que tenga algún tipo de formación en dicción ¿vale? esto va a ser una de las pistas la otra de las pistas va a ser cuánto interiorizado tiene ese tipo de formación es decir no siempre hablamos igual por mucho que seamos un locutor de radio no vamos a modular la voz del mismo modo en todos los contextos ¿sí? cuando estamos trabajando pues obviamente vamos a hacerlo perfecto pero después en nuestro día a día pues seguramente no aunque sí que es verdad pues que generalmente si tú creas un hábito ¿no? dependiendo de los años que tú lleves haciendo esto pues obviamente lo vas a ir incorporando más en tu día a día o no esto no es lo de artistas por ejemplo sobre la profesión si es una cosa disimulada momentánea ¿sí? lo hemos aprendido vamos a aplicar esta técnica y lo quiero disimular quiero disimular en el mismo imagínate un delincuente normal bueno déjalo hablar déjalo hablar que al final se va a cansar ¿sí? esto es como si tú dices venga voy a poner acento francés ¿no? voy a hacer pasar por un francés al final si estás hablando durante media hora o una hora pues te vas a cansar y vas a ir perdiendo ¿no? y además otra de las cosas que son muy importantes es la consistencia es decir cómo eres sistemático vas a hacer es decir a lo mejor te vas a fijar en una cosa pero no te vas a fijar en todas las cosas que haría un francés ¿vale? vas a poner pues la R un poco así no las vas a hacer siempre igual esto está claro porque no son tuyas va a haber pues yo que sé por ejemplo el orden de las frases ¿no? pues cómo es la estructura en francés y cómo eso difiere del español ¿vale? la estructura sintáctica es decir cómo ordenamos las palabras dentro de la frase los franceses las ordenan de un modo mientras que los españoles las ordenamos de otro modo ¿vale? las cosas que van a decir es un poquillo rarillo ¿no? porque me haces esto pero ¿qué pasa con la estructura más profunda de la lengua? ¿por qué no lo representas cuando en el fondo es lo más difícil de disimular? ahí vamos a ver que aquí algo sucede ¿no? Futuras suegras que me estáis escuchando me voy a incluir entre ellas quedaros clarísimo con este nombre Seila Keral además de cogeros el libro porque dentro de 15 años cuando nuestros hijos nos traigan una pareja yo voy a estar muy simpática y utilizaré todos mis dotes de terapia de autoestima de desarrollo personal y todo lo que queréis pero oye la chispa definitiva yo la grabo se lo mando a Seila y le digo escúchamela durante una hora ¿qué te parece? que paso luego de sufrimientos extra Seila ha sido un placer enorme me voy a leer tu libro te contestaré y te escribiré nada más terminármele porque me ha parecido brutal la conferencia y el café y sobre todo porque yo ahora mismo ya estoy pensando en tantas posibilidades para poder mandarte trabajo aunque ni te lo imaginas alguno alguna me estará escuchando y dirá mira lo que nos ha traído Rosa esto podríamos utilizarlo así que solo te puedo estar agradecida ha sido un placer enorme Seila igualmente un placer y espero tomar un café pero real contigo como como de alguna manera tendrás que firmar contarme cotilleos y luego hacemos un intercambio tú me cuentas el cómo yo hablo para que lo mejore y yo te cuento la parte del sexo y así hacemos un intercambio tú a tú perfecto a ti bueno yo creo que ya tenéis que estar cogiéndole porque claro Seila decía que el libro salía mañana por como estamos grabando nosotros que sabéis que hay así que ya está en las tiendas más vale que vayáis a pillarlo sí o sí ya yo posiblemente ahora que me estás escuchando ya le tengas palerido ya sabes que puedes encontrarnos en viven.com y nosamontana.com porque sobre todo la única forma de abrir esta cabeza es descubriendo cosas nuevas te esperamos en los siguientes podcasts